alberto quien lleva la comida y a su abuelita a mi abuelita le llevo la comida aquí le voy a echar un queso vaya, que rico se mira eso frijoles, aguacate y un rico huevo el que le preparó a usted se mira delicioso cree que se ve delicioso si bien rico, si puede ahorita la vamos a servir a la abuela vaya vamos a topar la mesa para acá, muy lejos si, muy lejos si, la vamos a topar tiene fuerzas Alberto voy a echar fuerzas más fuerzas, cree que tengo fuerzas algo esperamos que la abuelita coma vamos a ayudar a levantar que bonita, ya está la que me esperanzita vamos a ver ¿cómo? ah, la esperanzita la bola más te voy a poner la de chino María Carmen, ¿cómo dice? que ella perrea sola tiembla, aquí llegó tu depredado en la vanga se va a sentar va ¿quieren más café o le trae? me regalan sí, sí, sí siente, aquí le trae ayun siente, se coma pero le gusta el desayuno sí, le gusta ¿le gusta de lo que le han preparado? sí ah, su nieta lo preparó ¿verdad? sí aquí está la dorcita se lleva a desayunar ahorita le pico la tortilla aquí aquí podemos ver a Dani que está pelando las verduras ya va a terminar Dani solita la dejaron sí ahí fueron los otros chicos a hacer otro trabajo no le costó mucho no ¿está contenta que está haciendo ese trabajo? sí más rato va a ver el resultado de ese trabajo más tarde cuando estemos disfrutando ya de esa rica comida que se va a preparar ahí si quieren ver qué es lo que vamos a disfrutar ahí no se pierdan el próximo video porque al final vamos a ver falta mucho todavía sí estamos empezando y usted muchachona de comprar bien de comprar el pollo el pollo el pollo y qué gran pollón no puedo comprar yo y yo le dije a la tiendera me da una grande porque nosotros no comemos poquito mira ahí se ve algo gran puñón va a enseñar la pata no a mí sí llama la atención mira grandes pechugonas ahí viene completa ¿sabe algo ahí? bien bonito porque ahí si se pasó mejor paga unos centavos más y no le cortan el pedacito mami siempre que compra compra ella no compra por libras compra el pedazo que vende es lo seguro ajá me dice la muchacha yo no le voy a cortarme mejor le voy a cobrar unos centavos más mami porque igual es mejor que venga completo porque algunos le cortan un pedacito para llegar a las libras ajá bueno este es el pollón este es el pollo digo pollón se ve bien así parece más pollón ya se lambio usted Yuli lo por esa pechugona o por esa pata por esa pechugona por la pechugona que está en la pila Yuli flaquita flaca la pechugona que está en la pila es el ámbito ay que rica mamá dele pues dele ay es intimidante quiero ver si la pone nerviosa abrásela quiero ver uy 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 no pero como usted tiene que insistir pues hoy no quiero Yuli conquístela conquístela usted crea que es un no porque la marcarmen se pone nervio a ella se le para se le paró en la hoja cuando yo te vi a mí se me paró el corazón y si te vuelvo a ver se me vuelve a parar el corazón o la respiración no sé cómo dice agua cristalina heladita hielo le han echado y en el sol miren lo más pero como es este esto volado ah heladita y en el puro solazo chucho así es mi capitán américa ya 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 se supone aquí maricarmen y no y el gordito va a ir a volar ahorita es que el video en una serie que uno quería volar el brujito aquí vemos a la abuela que ya está disfrutando de un rico desayuno ya está comiendo ya se lleno va ahí coma ahí le está cayendo bien la comida va ahí vemos a la niña también toma mucho para que más rato tome bastante sopa ahí vamos preparando sopa de pollo ajá ahí estamos ajá bueno pues las chicas ya se encuentran y la yal si usted que está haciendo nada está haciendo ah pero voy a ir a ver el juego ahí a ver cómo está ah los frijoles están en el juego ah ah si usted me dijo vea yo los frijoles los tengo ahí tengo que irlos a ver hay que ver si ya se van a coser hay que coserlo sí destape ahí la la hoja no pero le falta todavía quizás están a ver en cuántos herboles va a creer que ajá ajá al día que usted nos fue ajá usted ni uno de aquí de los de ustedes dos de sus hermanos ajá hicimos un drama yo la Sara la Daniela digo y la Marcarme ajá al final se ve el resultado y ahí lo logró ahí demostró que usted era capaz simplemente le costó pero dicen que no hay lucha que no se gane si no o sea no se fuerza por ganarla y es lo bueno no darse uno por vencido y mira que han dejado un trapito ya se va a quemar ay si quiere ponga esa esa la hollita esa hollita hollita eh calentar ahí está un no sé un algo de comida ajá porque este lado hay que calentarlo no va a ser que se que se arruine se arruine usted quiere que me quede sin ahí sí cánteme no puedo cantar una cancioncita no no es malo acá hay un cuadrito un cuadrito una estrofa ¿cuál canto? alguna que le venga a la mente la que usted se sienta más cómoda vale a usted no se lo voy a cantar va a los suscriptores pues y a las suscriptoras ahí va sí va y después a mí no va yo no no lo merezco no los suscriptores la quieren oír ahí va cuando pienso en ti mi tristeza crece tu recuerdo llega en mi corazón y quisiera verte cuando pienso en ti cuando pienso en ti cuando te veré otra vez mi vida cuando pasas noches imposibles soñándote bien bien mi amor va hasta ahí guau pero si esta canción si me gusta a mí también bien bonito hay otra que dice yo la iba a cantar pero como llegó la Daniela y la Sara esa la Julia la va a cantar pero como ahí los suscriptores va ahí a Julano se le oye diferente la voz a tal compa o sea a tal chico se le oye diferente y así a mí me gusta en la que dice no sé cómo me olvida cómo comienza con la que dice porque te hice mal cuando tú solamente me dabas amor cuando tú lo entregabas todo yo te engañaba porque te hice mal no merezco nada de ti porque ni con mi vida yo pagaría tus lágrimas por mí es de los temerarios bien bonitas las canciones hay bastantes personas que sí se ponen canciones y yo no yo una que tengo pendiente ahí que ya muy pronto porque igual tenemos un compromiso ahí los suscriptores que estén pendientes porque va a llegar el momento que van a ver cada video donde vamos a cantar ahí que no se pierdan toditos los videos que estén pendientes no puedo Rigo ahí a la par del juego seguimos tengo una canción que yo estoy practicando pero se la voy a cantar a ella pero en este momento porque no me da pena no chicos así es la actitud no pues hijo sí llama la atención bueno ahí estamos pendientes con canciones y todo que canción que tú te fuiste la que canta usted yo ya casi me la puedo ya casi bueno pues seguimos ahí vamos a seguir comentando ahí vamos a ver lo que tenemos pendiente